La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó a los 27 participantes menores de 12 años que integrarán el Parlamento de las Niñas y los Niños 2022. Se realizará en el Salón de Sesiones Ponciano-Rigagaleja el 27 de abril del año en curso a las 10 horas. La presidenta de la Comisión, María Claudia Tristán Alvarado, explicó el procedimiento de selección de los participantes. El objetivo es fomentar en la niñez potosina valores cívicos y políticos de participación en materia legislativa y parlamentaria. Así como generar inquietud, deseo y el despertar de conciencia ante los problemas que aquejan a la sociedad infantil. El objetivo es fomentar en la niñez potosina valores cívicos y políticos de participación en materia legislativa y parlamentaria. Así como generar inquietud, deseo y el despertar de conciencia ante problemas que aquejan a la sociedad infantil. Tristán Alvarado dijo que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y el Sistema Educativo Estatal Regular enviaron las propuestas de participación. Niños y niñas representarían a los diferentes distritos escolares, así como menores indígenas y con discapacidad. Los perfiles seleccionados son... Daniela Ontiveros Martínez Enrique Alejandro Salazar Hernández Luis Ángel Torres Orocio Luis Emiliano García Hernández Dayana de Jesús Pina Juárez Andrés Ricardo Guzmán Velázquez Renata Michelle Duarte Martínez Dulce María Mancilla González David Alejandro Martínez Morquecho Sergio David Tobías Jasso Francisco Gael López González Octavio Alvera Sierra Joana Paloma Gómez Contreras Estela González Hernández Dora Eli Cruz García Víctor Uriel Martínez Estrada Emiliano Román García Oscar Alan Velázquez Martínez Edith Abigail Contreras Alonso Edgar Emanuel Sánchez Moreno Viridiana Medina Zapata Dana Fernanda Olayo González Erick Leonel Guzmán Gallardo Raquel Valentina Martínez Zamarrón Edgar Sebastián López Molina Ana María Galván Méndez Y Maritza Aguilar de la Cruz Con imágenes de Luisiana Rodríguez Maximiliano Vázquez Noticieros Canal 7